FISCAL NISMÁN Funcionarios, legisladores y dirigentes kirchneristas volvieron a calificar de inconsistente la denuncia del fallecido fiscal Nisman contra la presidenta y resaltaron la acción del Poder Ejecutivo en garantizar que la justicia investigue la acusación del fiscal sin obstáculos y con transparencia. El presidente de la Confederación de Entidades Argentino-Árabes, Adalberto Assad, aseguró que nunca tuvo una reunión con la presidenta y desmintió haber sido intermediario entre el gobierno argentino y el iraní. Mar del Plata se sumó a las actividades recreativas, culturales y científicas de Verano de Emociones, con su espacio Derechos en Juego, destinado especialmente a los chicos. Cuba y Estados Unidos debatieron en La Habana sobre la política migratoria entre ambos países en el marco del primer encuentro luego de que anunciaran la normalización de las relaciones diplomáticas. El entrenador argentino Alejandro Sabela figura como el máximo candidato para dirigir al seleccionado peruano de fútbol con el objetivo de lograr la clasificación al Mundial Rusia 2018.